...el programa también, entre los hermanitos miembros... Pero no me voy a dejar de hablar, Bruno. Habla, pues. También tenemos con nosotros al licenciado experto en imagen, Rudy Olitze. Ay, qué serio. ¿Por qué estás tan serio, Rafael? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste un fin de semana malo? ¿Te hicieron algo? Bienvenida a Gerencia para Todos, María Fernanda. Antes de eso, en París, ella realizó estudios de moda, imagen y diseño en Venezuela, en la Academia Bribil, en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, y actualmente reside en París, realizando estudios referidos a este mismo tema. Bienvenida, se quiere agarrar, espérate. Ah, lo tienes que entrar.